En el marco de las fiestas patronales de Chimichagua Cesar, Alfonso Amariz de 34 años y un menor de edad fueron asesinados a tiros en el barrio La Inmaculada. Los sicarios dejaron un panfleto con las siglas del ejército gaitanista de Colombia y un mensaje de limpieza social. Además, una menor de edad resultó herida por una bala perdida, según informes de la policía. En medio de las festividades patronales en el municipio de Chimichagua Cesar, una balacera ejecutada por sicarios motorizados dejó sin vida a dos jóvenes y herido a un menor de 15 años. Los hechos ocurrieron en el barrio La Inmaculada, específicamente en la calle 9 entre Carrera 2 y 3, a las 8 y 40 de la noche del 7 de diciembre. Las víctimas mortales fueron identificadas como Alfonso Amariz, de 34 años, y Gustavo Suárez Peñalosa, de 17 años. Según informes, ambos jóvenes eran consumidores de sustancias alucinógenas en la zona conocida como La Piragua. Junto a los cuerpos, se encontró un panfleto con las siglas del ejército gaitanista de Colombia, EGC, y un mensaje que sugería un posible ajuste de cuentas bajo el concepto de limpieza social. Además, un menor de 15 años resultó herido por una bala perdida, pero al parecer está fuera de peligro. La investigación sobre los hechos continúa en curso. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!